Buen día Sergio, así es, este sábado 10, instancia departamental de Abuelos en Acción. El objetivo es clasificar el equipo de todo Paraná Campaña, justamente de nuestro departamento, para llegar a las finales de Abuelos en Acción que se llevará a cabo fin de este mes, si no recuerdo es 28, 29 y 30, si no mal recuerdo, 28, 29 y 30 de agosto en Gualeguaychú. Me hubiera gustado hacer que los abuelos tengan el departamento adelante, no los abuelos de Cerrito, sino todo Paraná Campaña, depende que demandan las fechas que nos envía la Secretaría de Deporte, en donde había tiempo hasta el 31 de julio para presentar el equipo local. Yo creo que ahí estuvo el pequeño error, porque del 31 de julio tenemos solamente hasta el 16 de agosto para hacer la instancia departamental. Muchas localidades, como nosotros, vamos hasta el último día para armar el equipo. Yo pedí los equipos el primero de hace unos días, la semana pasada, fin de la semana pasada, los equipos que van a participar, y del 31 de julio al 16 de agosto tenía dos fines de semana. Al 31 de julio, que presentaron todos los equipos departamentales, a los dos días no podía ser yo ese fin de semana el departamental. Lo podemos hacer el 10, a una semanita y algo, de presentar los equipos de instancia local. Yo creo que ahí está el desfasaje, la instancia local debería haber tenido una fecha de entrega anterior, principio de julio o mediado de julio, y otorgar tiempo hasta el 16 de agosto para hacer la instancia departamental. Bueno, es el 10, no hay otro fin de semana. Estamos viendo y ojalá el tiempo nos acompañe, porque si no, de suspenderlo, tengo que pedir permiso a la Secretaría de Deportes, a Fabián Monzón, que es el que está a cargo del programa Vuelos en Acción, poder hacerlo el sábado 17. Espero que pueda, primero que el tiempo nos acompañe, porque, bueno, hablando de la actividad, hay mucha actividad en el aire libre, es que... ¿La mayoría? No, no diría la mayoría, pero hay muchas. Tenés pesca en Brugo, que es toda la mañana, y en el Poli tenés Tejo, orientación y Gold Crocket. Estas últimas dos son disciplinas nuevas, orientación ya estaba el año pasado, pero solamente participó Hernandaria y pasó directamente al provincial. Ya este año nosotros nos presentamos en orientación, queremos presentarnos, y en Gold Crocket ya somos tres, esta Hernandaria seguí Cerrito. Esas son las cuatro que están al aire libre. Después en el club tenemos Bocha, en las dos canchas, nosotros decimos afuera, pero están techadas, las canchas de piso de tierra. Y tenemos por la mañana también Tirolaro, que es adentro del gimnasio, y Newcomb, que presenta Crespo y Cerrito, hay un partido, también dentro del gimnasio. A las doce y media está el almuerzo, que lo organiza sus comisiones del club. Y a las catorce horas empiezan los juegos lúdicos, todos los que es juegos de mesa, como chinchón, truco, ajedrez, escoba de quince, juegos de dama, me debo estar olvidando de alguno, y se le suma a eso ping-pong, tenis de mesa. Y para terminar a las cuatro, y si no se termina con todo, que queda alguna final, la idea de las cuatro es empezar la parte cultural. Porque no es porque sea tan extensa, no participan tanto los abuelos en la parte cultural, pero tienen mucha participación en distintas actividades, como por ejemplo, en tango, en baile está tango y baile tradicional, son, digamos, dos bailes, en canto, es canto femenino y canto masculino, son dos actividades más, y a esto hay una presentación de cuentos, narrados y pinturas, que eso se presenta con anterioridad, en donde el jurado lo va a evaluar. No demanda tiempo, pero decía el jurado anteriormente, y bueno, porque sabemos que a la altura del mes que estamos, las tardes son más cortas, y si empezamos a las cuatro, queremos terminar para las cinco y media, la parte cultural, porque antes de los resultados de la parte cultural, que tiene que ser ahí en el momento, seguramente vamos a hacer algo para el abuelo, para que bailen un rato, que la idea es la banda de música, pero no sé si va a poder estar, y si no es la banda de música, será Juanjo con su orquesta. Ah, y a esto también vamos a presentar de la escuelita de tango, municipal, también una presentación con dos o tres coreografías de tango con distintas edades, chiquitos y más grandes, que bueno, que para la tercera edad, para los abuelos, viene bien para los ojos. Así que bueno, no solamente pensando en todas estas actividades deportivas, recreativas, lúdicas, juegos de mesa y culturales, sino también pensando cómo recrearlo a los abuelos, que vienen ocho delegaciones, y bueno, mientras se hace el jurado, también va a estar el equipo ya clasificado, que se va a leer ahí, quien nos representará para la campaña, en la provincial en Guayaguaychú. Gracias. 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 Gracias.